¡Oye! Pero mira que yo, yo no, no, no la dejé Tampoco me dejó, fue el destino El que nos separó y a los dos arrastró Por el camino ahí De un amargo dolor y desesperación Que fue un martirio Y ahora me pides tú Que yo te cede a ti Lo que está mío Y como quieres que la olvide La quiero más cada día Y sabiendo que ella me quiere Olvidarla no podría No, 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 no te la cedo Porque sé que pasaría Si la dejara contigo De pura pena se moriría Si la dejara contigo De pura pena se moriría Si la dejara contigo Esa negrita rica y linda le gusta su mambo y guapacha todos los días Si la dejara contigo De pura pena se moriría Si la dejara contigo Es pena penita se moriría ¿A dónde va? ¿A dónde va la gitanilla? ¿A dónde va la bornilla? Que la fuerte despreciada Alerga por ser gitana El derecho del guaguanco Si la dejara contigo Si la dejara contigo De pura pena se moriría Si la dejara contigo Es pena penita se moriría Ojo, mambo Mira como se veneza A pura pena, chicos Que válvora Pero mira como se veneza A pura pena, chicos Que válvora Con tu camarada Si la dejara contigo De pura pena se moriría Si la dejara contigo Es pena penita se moriría Mira, pero yo la vi los otros días En un yate en Isla Verde Pero mira que carnicería Si la dejara contigo Es pena penita se moriría Si la dejara contigo Es pena penita se moriría Ella me dice Pero que si a de chango También le gusta mucho Mira a la brujería Si la dejara contigo Es pena penita se moriría Gracias por ver el video